Continuamos con Mundo Ecuestre aquí en la pantalla de Monte Carlo Televisión Canal 4 y llega el momento del Tour, donde se disputaron la reunión número 85 en el Hipódromo Nacional de Maroñas con un total de 13 carreras. Y ahí daba comienzo entonces el clásico en la primera carrera denominado Marcelo Mauricio y Andrés Mildemagüe con una bolsa de 358.397 pesos para Potrancas, nacida desde julio de 2014. Vamos a disfrutar de la carrera. Disfrutamos juntos. Cierra la marcha a cuerpo y medio, número 2, Lucifound. Las participantes de la primera volcaron el codo y hicieron el ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, la punta es el 3, supersticiosa. Mantiene medio cuerpo de Betacaso al 6, Chosiane. Tercer lugar para el 5 y Track, cuarta ubicación por fuera para el 4, Cibeles. Quinta viene actuando el 1, Francesca FT. Último lugar para el 2, Lucifound. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros a rigor de látigo. La punta es el 3, supersticiosa. Mantiene cuerpo de Betacaso al 6, Chosiane. Tercera ubicación por el 4, Cibeles. Las competidoras enfrentan los últimos 90 metros con la monta de Martín Dávila. Impone condiciones el 3, supersticiosa. En el clásico Marcelo Mauricio y Andrés Guitemagüe. ¡Esclusaron el disco! Se impuso supersticiosa con Martín Dávila. Segundo, Josiane con Gualdemar Maciel. Tercero, Cibeles con Luis Cáceres. Cuarto, Itmark con Carlos Méndez. Y quinto, Lucifound con Edison Rodríguez. Every day, from Monday to Sunday, just be your son. Nos vamos a la carrera número 2. Premio clásico a modeo para potrillos nacidos desde el 1 de julio de 2014 con una bolsa de 358.397 pesos. Vamos al desarrollo de la carrera y al relato de la misma. Y comienzan a volcar el codo los de la segunda. Hacen su ingreso a la recta final. 520 para el disco. El puntero es el 2 de Dancer. Cuerpo y medio de ventaja. Lo sigue el 1. El seductor a la cabeza por fuera. Corre el 7. Jack Daniel. Cuarto adentro. Castigando. Corre el 4. El gran Nico Armando lo atropellado. Adentro corre. Versátil. Desde el fondo se viene el 6. Jack Detail junto con el corre. El 5. Inea en los últimos 250. El puntero de Dancer. Cuerpo y cuarto. Lo sigue por fuera. Inea adentro. Descuenta versátil. Cuarta ubicación por fuera. Para Jack Detail. En los últimos 70 metros. Vienen peleando por dentro de Dancer. Abierto corre. Inea a los últimos 20 metros. Por fuera el 5. Inea gana la segunda. Y cruzaron el disco. En esta competencia se impuso Inea con Carlos Méndez. En segundo lugar, The Dancer con Évetl Rodríguez. Tercero versátil con Federico Fabián Píriz. Cuarto, Jack Detail con Nicole Romero. Y quinto, Jack Daniel con Héctor Fabián Lazo. ¡Suscríbete al canal! Pasamos a la novena competencia. Prendió Handicap Especial con una bolsa de 400.844 pesos. ¡Vamos a la competencia! Los competidores enfrentan la señal indicatoria. Los primeros 400 en 22 segundos con 93 centésimas. Comienzan a volcar el codo y van a ser ingresos al tiro derecho final. Faltando 520 metros para el disco. El punto es el 8, Zap Drop. La cabeza de ventaja es el 6, Bileto. Tercera ubicación para el 10, juez y parte. Cuarta ubicación para el 9, Illinois. Carga por el franco exterior de la pista. El competidor número 13. Fui con él. Enfrentan la señal indicatoria. De los últimos 200 metros. El punto es el 8, Zap Drop. Corre con la cabeza de ventaja es el 13. Fui con él. Que sea la resueltamente en busca del vanguardista. A la tercera ubicación, el 9, Illinois. Los competidores enfrentan la señal indicatoria. Los últimos 100 metros afuera. Lo hace el 13. Fui con él. A su costado anterior lo va haciendo el 9, Illinois. Los competidores enfrentan los últimos 50 metros. Reñido final. Por fuera se impone el número 13. Fui con él con la monta de Sebastián Fiorito. ¡Esclusaron el disco! Y se impuso Fui con él con Sebastián Fiorito. Segundo lugar, Illinois con Fabio Guede. Tercero, Alevoso con Jair Pereira. Cuatro, Royal Top con Carlos Mendes. Quinto, Craque Uruguayo con Michael De Sousa. Just be yourself. Just be yourself. Just be yourself. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Mundo de Cuestres, Jorge. Así es, esperemos que le haya gustado. Nos reencontramos en 7 días, a partir de las 10.30 el próximo sábado por la pantalla de Monte Carlo Televisión Canal 4. Con el caballo como principal protagonista en el mundo ecuestre. Buen fin de semana, muchas gracias. Nos vemos.